¿Quieres aprender más sobre el Bitcoin? ¿Quieres entender de este tema que estamos escuchando por todos lados, que es el Bitcoin y el Blockchain? ¿O quieres probar directamente, sin la duda de saber si va a ser estafado o no? ¿O incluso puede ser que quieras probar otras inversiones, otro tipo de activos? Bueno, pues te invito a que tomes este curso. En este curso vamos a aprender de cómo usar esta plataforma Bitso, una de las plataformas más populares aquí en México. En este curso aprenderás cómo abrir una cuenta, cómo comprar y vender tanto Bitcoins como otros altcoins. Y también vas a aprender cómo mandar valor de un lugar a otro utilizando estas tecnologías. Te invito a que no desaproveches esta oportunidad, que estoy completamente seguro te va a ser de mucha, mucha utilidad, ya que vas a aprovechar de esta nueva tecnología que está cambiando la economía a nivel global. Te invito a que te des la oportunidad de aprender de esto. Y bueno, espero verte pronto aquí en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!